Son ya más de 25 años en la música y sabemos, por ahí escuché que estás incursionando en un nuevo ritmo porque ya te hemos escuchado en diferentes géneros, balada, bachata, en el mismo merengue. Estás ahora cantando salsa. Sí. Bueno, lo de la salsa lo hicimos para el currículo, para tener algo más en el repertorio nuestro y para sorpresa nuestra el apoyo ha sido, sobre todo en la capital, porque la capital se convierte los fines de semana en salsera. Sí. El Sibal es más merenguero y bachatero que salsero. Entonces hicimos esa salsa y gracias a Dios nos ha ido bien. Pero ahora, mañana miércoles yo empiezo a ponerle la voz a mi nuevo álbum y tenemos un tema que hicimos una versión reggaetón y una versión fusionada de bachata con reggaetón. Oh, wow. Una cosa interesante que la gente nunca me ha escuchado en esa faceta y está muy a tiempo, muy acorde con los colores que están haciendo a sus muchachos de la música, de reggaetón. Pero, claro, sin yo perder lo que es mi esencia como cantante de bachata y merengue. Y vienen muchas cosas interesantes. Vienen unos victories, como le dicen, unos duetos que van a ser muy interesantes. ¿Con artistas nacionales o internacionales? Las dos cosas. Las dos cosas. Quiero usar muchachos de aquí nuevo y lo de fuera, que también le dan un mayor empuje a una línea internacional. A raíz de todo este éxito que has tenido el año pasado y a principios de este has recibido múltiples reconocimientos a nivel internacional. O sea, háblame de eso. ¿Cómo te has sentido? ¿Qué es ese sentir de la gente? Háblame de eso. Bueno, agradecido de Dios porque 2017 para mí fue un año que lo voy a enmarcar en mi corazón como el año más contundente éxito. Un año bendecido por la gente, por los medios de comunicación, las redes. Cachicha fue un soporte vital para la difusión de cada detallito que nosotros hacíamos a nivel internacional. Te confieso y le confieso a los amigos televidentes que lo que más me marcó en el año 2017 fue mi concierto en el Carnegie Hall. Porque fui el primer dominicano que entró a esa sala con un concierto solo y propio. O sea, que no había invitado. Ahí solamente estaba Dios, el público y yo. No había nadie extra. Y tú llenar aquello, esa sala tan emblemática, llenarla de sentimiento patriótico dominicano donde la gente rompió todo el protocolo habido y por haber. Una sala que es hecha para sinfónicas, para gente que canta ópera, para otra cosa, menos para merengue, bachata y eso. A tal punto que le confieso a todos que a veces sentí, en un momento determinado, sentí vergüenza ajena porque los encargados del protocolo y todo eso, del teatro, hubo un momento que nos dejaron solos. Bueno, vamos a esto loco aquí. Porque esto no lo aguanta nadie. Claro, porque ellos tienen unos números de decibeles del sonido que son creo que 19, 16, qué sé yo. Y nosotros lo pusimos en 30. Y el dominicano si no escucha esa música. Ah, cuando yo di las buenas noches, oí uno de allá que tiene que ser ciudadano por regla que dijo, no se oye. Y yo, para mantener la sobriedad, me hice el loco y continué dándole buenas noches, pero pendiente al tipo. Y será verdad que no se oye. Bueno, pues periodistas, amigos nuestros, gente que trabajan conmigo, corrieron para la consola a ver qué era. Y en verdad era así. Los primeros dos temas estaban bajitos. Mi voz y todo el instrumento. Porque ellos los graduaron a los decibeles que lleva el teatro. Y fueron esos dominicanos regados allá. No, 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 soy de subirlo, miren. Y ellos se fueron de ahí y le dejaron, cónganse la consola para ustedes. No, le vamos a salir de aquí. Y le abrieron a eso y pusieron eso. Hermanos, ahí todo el mundo se quitó la colbata, los trajes, los colbatines. Y ahí todo el mundo se paró a bailar. En telopasinos. En el espacio que tuvieran. Porque estaban soldados. Y eso es algo que tiene cuatro niveles. Y allá en el último Palomar, tú veías esa bandera dominicana ondeando, la gente bailando, cantando, a tal punto de que se lloró, pero se disfrutó. Yo me disfruté de ese espectáculo y para mí ha sido lo más impresionante que yo he vivido en mi carrera de 25 años y pico que tengo. ¿Te sientes que eres el mejor merenguero? Imposible. Imposible. Decir eso sería una falta de respeto a mis colegas y al género también. Yo soy un trabajador de este negocio. Que no tengo hora para acostarme y para levantarme, para escribir. Yo manejo mis redes. Yo le contesto a la gente yo. Porque hay muchas veces que la gente cree que los artistas tienen, digo, en mi caso no, tiene su gente que le contestan las redes. Yo contesto mis cosas y escribo mis cosas. Entonces, por eso yo no me creo nada. Yo soy un tipo que mi trabajo me lo dio Dios para mantener a mi familia y para representar a mi país con dignidad donde quiera que vaya. Pero creerme mejor sería una falta de respeto para mis colegas y para mi país, por sobre todas las cosas. Has representado nuestro país, nuestro patrimonio, que es el merengue, uno de ellos a nivel internacional y has sido nominado y premiado a nivel internacional. Sin embargo, este año vimos que los premios, los únicos premios que tenemos en nuestro país no te reconocen como artista internacional. ¿Por qué? O sea, ¿qué pasa ahí? No sé. Yo respeto mucho esa parte porque decidí no entrar en conflicto en esa área porque al final de cuentas los que votan son ellos. Puede ser que el próximo año me nominen como artista internacional destacado en el extranjero. Ok, perfecto. ¿Puede ser, no me da? No, claro, puede ser. Esperemos, esperemos. Así es. Torito, ya son más de 25. ¿Quedará, Torito, por mucho tiempo o tú tienes pensado en algún momento cuando llegues quizás a los 30, 40 años de carrera retirarte o tú pretendes seguir hasta que Dios quiera? Tengo un tope. Yo me propuse un tope 30. ¿30? Sí. Pero yo lo único que le pido a Dios es que me dé salud para llegar ahí a cumplir 30 años del arte y luego de ahí no creo que pueda continuar porque han sido 26 años que tengo muy, muy trabajado y es muy tenso. Entonces, si yo aprendí algo en estos 30 años que voy a cumplir de carrera entonces tengo que enseñarle a los jóvenes que vienen detrás de uno qué hay que hacer para mantenerse por 30 años. Para finalizar, ¿te has arrepentido de algo en tu vida y en tu carrera en estos casi 30? 15 años después de estar con los Toros Van mi gran escuela a quien le debo lo que soy los hermanos Díaz Gerardo y Juan Pablo los creadores de los Toros Van para un servidor. Pero entendí que ya después de cumplir 15 años es como tú haber cumplido con una etapa de tu vida y todos tenemos derecho a poner un colmado una paletera para emprender un camino. Y eso fue lo que yo hice pero también entendí que podía hacerlo antes de pero el tiempo sería perfecto. Él lo hizo en el momento perfecto y exacto y desde el 8 de marzo que voy a cumplir los 27 años de carrera yo creo que gracias a Dios ha valido la pena todo el esfuerzo que yo he hecho y de eso me arrepiento de que no fuera antes pero él es el que sabe. ¿Y un reencuentro en algún momento? ¿Un reencuentro? ¿Un reencuentro entre los Toros Van? No porque ya no existen no existen no existen pero si quizás en algún momento si arman claro si arman su grupo con mucho gusto que eso debió de hacerse a qué sé yo al año los dos años yo salí tú entiendes y yo soy un tipo muy abierto en ese sentido porque hay que sumar el mundo está muy complicado me siento agradecido bendecido por Dios por la gente y por los medios de comunicación y en esta oportunidad reciente por las redes sociales que me mandan mi fuego pero también me mandan mi cariño cuando tienen que mandarlo porque en el 2006 el Twitter y el Instagram no existían o por lo menos yo no lo tenía entiendo pero agradezco a Dios que me haya puesto en este hermoso trabajo que es alegrar corazones y me siento bendecido por él ¿Te harías alguna primicia alguna información especial que le quieras dar a la gente? bueno nosotros a la gente de Cachicha y a todo el público que te sigue bueno yo hablé de que voy mañana voy a empezar a poner voz de la nueva producción voy a grabar con un muchacho nuevo pero talentoso se llama Hori Bori que vamos a hacer una fusión de bachata y reggaetón y una versión netamente reggaetón que está adaptada a los tiempos con los colores de estos momentos entonces solo esperamos en Dios que la gente pues reciba esto con el mismo cariño que hacemos todo lo que hemos hecho durante estos años excelente porque queremos agradecerte la oportunidad de dirigirte hacia tu público a través de Cachicha y desear de todo lo mejor y pues que la marcha que ya se aproxima este próximo sábado sea todo un éxito amén muchas gracias a ustedes por esta maravillosa oportunidad me he sentido muy bien muy agradecido y a la gente que nos vemos el sábado a las 10 de la mañana en el monumento a marchar en paz pero reclamando nuestro derecho Dios les bendiga a todos paz y un buen Dios les bendiga Dios les bendiga